Bien, ya lo tengo a Víctor Hugo Ruti, de la Juventud Atlética de la Ciudad de Justadera. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Disculpame que llegué un poquito tarde, incluso a nuestros televidentes. Sabemos que somos dos que hacemos noticieros, uno que está allí en cámara, o sea, los pone al aire, y el otro que soy yo que tengo labura más en la calle, así que a veces no llegamos a horario. A veces tenemos un montón de noticias y a veces no tenemos noticias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Con buen ánimo, trabajando un poquito en la parte deportiva, arrancamos con la recuperación de la cancha del Centro Recreativo Independiente, que está sobre Pedernera, entre Ríos y Corrientes, y bueno, venimos avanzando en la medida de nuestras posibilidades de recuperar bien todo el predio. Pero hemos avanzado bastante en los últimos tres meses y va quedando, va quedando. Aparte es un predio inmenso, al norte tiene sombras, al sur tiene sombras, tiene espacios para todo tipo de actividades, y bueno, hemos llegado a construir unas cuatro o cinco canchitas reducidas, de alguna de 60 metros por 30, otra de 20 por 30, otra de 40 por 30. Nos falta hacer la cancha mayor, que repasando estos días las dimensiones de las canchas de fútbol del país, principalmente los de la Liga, de la Primera A Nacional, y bueno, es un predio inmenso, el Centro Recreativo Independiente tiene un predio. ¿Qué tal? Es así que las dimensiones de la cancha que estamos nosotros ahora, que está Juventud Atlética, tiene para... la misma dimensión que la cancha de San Lorenzo, que es una de las más grandes del país, de la más grande, de la Superliga, tiene unas dimensiones de campo de juego nada más, podemos decir que tiene 117 metros de largo por 84 de ancho. Las medidas de FIFA hoy, las mínimas están entre 45 de ancho por 90 de largo, la mínima, y la máxima está entre 68, entre 65 metros de ancho por 110 de largo. Es decir, que entra una cancha perfectamente de dimensiones internacionales, y estamos abocados a eso, estamos abocados a trabajar, siempre agradeciendo a la gente, a la gente que nos colabora personalmente. Ahí tenemos algunas imágenes que ahí Pedro pone al aire, viste, que hemos recogido, que nos ha mandado vos también, haciendo... esto estaba en un desastre cuando vos lo tomaste. Sí, sí, la verdad cuando lo toma... lo toman primero mi esposa y mis hijos, y yo estaba en Buenos Aires, con la actividad de mi otro hijo que juega en Estudiantes de Buenos Aires, y lo toman ellos en primer lugar, y después, bueno, cuando vuelvo yo empezamos a trabajar a... A limpiar todo. A limpiar, y ha quedado un espejo, ha quedado una cosa que si vos lo veías hace tres meses atrás, es más, cuando hiciste hace tres meses atrás la nota, vas a hacer ahora y no es igual. También hemos recibido... La forestación que tiene, espectacular. Ah, una cosa, una cosa de loco, una caída de sol a la tarde. Tenemos actividad de niños desde tres años... ¿En aquel niño? ...en adelante. Es decir, tenemos... los niños de tres años van a las cinco de la tarde, cuando ya la sombra... hay sombra en el predio, y tenemos dos o tres lugares donde no los podemos ubicar a los nenes por la temperatura, y después tenemos a las seis y media de la tarde, la otra parte de los chicos. Hemos tenido actividad hasta hace poco con jóvenes de veintiséis, de diecinueve, veintiséis años, también practicando a la mañana, y, bueno, y ahí vamos desarrollando despacito actividad. Y, gracias a Dios, hemos tomado jugadores de otros equipos, que entrenan en otros equipos que juegan en Villa Mercedes, pero los padres quieren que nosotros viemos en otras dos días lunes, miércoles y viernes, que también lo tenemos como un refuerzo de lo que ellos aprenden durante la semana en el club, y nosotros le vamos abriendo un poco más el panorama de lo que es el fútbol, y principalmente este año y medio que he estado afuera, trabajando por un lado, pero también recorriendo el Conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires, y, bueno, no tenemos nada que envidiarle a nadie en ninguna parte del país. Tenemos un predio, pero espectacular. Te digo más, el día sábado llovió y la cancha nuestra no tenía agua. Es que lindo. La cancha nuestra no tenía agua. Nos ha jugado a favor también lo que para algunos decía que nos iba a jugar en contra, es el tema de la pista de moto. Nos ha jugado a favor porque nos ha quedado, mis hijos se ríen, porque ha quedado abovedada la cancha, entonces las aguas cuando llueven, o lo poco que llueve, o mucho que llueve... Como tenía que estar las calles. Bueno, así tenemos la cancha de la calle... Por lo menos eso se hacía antes, viste, hacía... Claro, le queda... Entonces desagua por el costado. Desagua por el costado. Y bueno, después de la sombra, no tengo fotos ahí, pero las dos sombras del norte como el sur es una cosa muy linda. ¿Acompáñan a los papás, a las mamás, a todos? Y tenemos algunos papás, algunos papás que van temprano a tomar mate ahí, mientras ven la actividad de los chicos. Teníamos algunas mamás que ahora ya hace un mes que no van, porque los niños eran chiquitos, tomaron algunas otras opciones que hay en la ciudad, pero los papás van, y después tengo a la tarde también van otro grupo de chicos, más grandecitos, bueno, ya no los acompañan. Papá los acompaña hasta la puerta, o mamá los acompaña hasta la puerta y ya los dejan, viste, ¿no? Pero bueno, la actividad puede ser plena en juventud atlética, en la medida que sí, que acompañen a los padres y que sumemos más chicos. Estás haciendo algo lindo, estás haciendo algo lindo porque nosotros vemos a veces lo que pasa en distintos lugares, no solamente, vemos en Buenos Aires, viste, en Buenos Aires un tema de la droga, es un desastre, viste, y en Córdoba, en ciudades grandes, viste, y quisiéramos que como papás, ya que somos grandes, que no pasara eso en el justo ahora, ¿cierto? Pero lamentablemente se va agrandando, se va sumando siempre, todo por queriendo, tratando de sacar. Sí, nosotros, yo por ahí hago mal en decirlo, nosotros tenemos, yo digo, un producto, nosotros tenemos el hijo nuestro, Lautaro, que bueno, se empezó a desarrollar en juventud atlética, jugó para Belgrano en el último tiempo, y lo logramos que entrara en Estudiantes de Buenos Aires, el que ganó anoche a Colón y que va a enfrentar a River, porque está en las divisiones inferiores, y tenemos esa gratitud con el pueblo de Justo de Arac, y la buena formación que tienen a través del colegio, de las instituciones y todo, como para que él desarrolle sanamente la actividad en Buenos Aires. Es muy duro, es muy duro, los últimos tres meses lo hemos dejado solos, trabajando, porque trabaja casi 12 horas, para él hacer lo que le gusta, y hacer lo que le gusta significa levantarse temprano, viajar, ir a un predio que está a una hora de viaje, es decir, es mucho el trajín, pero tenemos un prototipo, un referente nosotros, que hemos sacado de la institución nuestra, que lo hemos creado, que lo hemos desarrollado, para que, bueno, de cierta forma, haga lo que le gusta, porque está haciendo lo que le gusta, jugar al fútbol, que es el común de Justo de Arac, o la mayor parte de la gente, aspira de los papás a que sean deportistas, que sean de las academias. Que sean sanos, que sean sanos, lo que quiere el padre es que no entren en cosas raras, yo pienso que es así, como todo padre, padre o toda madre, lamentablemente a veces uno no sabe cómo viene la mano, es difícil. Víctor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algún evento? ¿Esta camiseta es la que está viendo ahí? No, tenemos, esta es la camiseta, la verde, la oficial, desde el año 1997, nosotros compramos las primeras camisetas verdes acá en Justo de Arac, y bueno, y tenemos varios juegos para todas las categorías que nos van llegando, y las famosas pecheras que tenemos nosotros, amarillas, con el logo, por supuesto, de mi viejo, como referente máximo que tenemos nosotros como institución, de mi papá, Lorenzo Ruti, y bueno, y seguimos en este, por eso nosotros decimos, tres generaciones dedicadas al deporte, venimos trabajando, primero a la par de mis viejos, y después nosotros, cada uno de los hermanos, todos se han dedicado al deporte, en cualquier lugar del país donde están, hacen deporte, y bueno, nuestras sobrinas, nuestros sobrinos también hacen deportes, nuestros hijos también están todos encaminados al deporte, y bueno, eso es una gran satisfacción. Y lo que aspiramos a hacer, creo que en el mes de noviembre, vamos a aspirar a hacer un campeonato, porque pues ya se paró la liga, la liga de Villa Mercedes está media parada ya, liga de primera, liga de reserva, ya está medio parada, es decir, por cinco meses, calcula de cinco meses, los jóvenes nuestros no van a tener actividad futbolística, así que aspiramos que en el mes de noviembre hagamos un campeonato tipo relámpago, para determinadas edades también, de 18 para arriba vamos a tener, y después está pensado hacer un campeonato, pero hasta 17 años, en las distintas categorías, hasta 17 años. Ya vamos a estar más en contacto, así que para que vos vayas anticipando por la televisión, eso es importante para todos, nuestros nietos, nuestros hijos, los hijos de algún amigo, bueno, esto es importante para que realmente la gente, los chicos salgan, salgan de otra cosa. Sí, y lo que yo te quería decir, si hay alguien que te dice hoy, mira, no tengo lugar donde mandar al chico, hay un montón, hay un montón de lugares, nosotros estamos plenamente a disposición de la gente que nos llame, los teléfonos están siempre en guía, o están directamente en Facebook, o en cualquier plataforma de internet que tenemos, y bueno, estamos ahí para ayudar a cuanto se pueda. Y no quería dejar pasar y agradecer a la Municipalidad de Justo Arac, tanto a Fabio Fernández, como a Inés Palacio, como al Intendente Ballín, y la mano que nos están dando, para todo, para sacar el lojerío que teníamos, el basural que teníamos en la cancha independiente, para traer los arcos, para hacer un montón de actividades que sin ellos, sin ellos hubiese sido medio imposible que lo hiciéramos solos. Sí, recoger toda la basura de la calle, hacernos las limpiezas del frente del club, veníamos y venimos trabajando despacito, pero con una gran mano de la Municipalidad de Justo Arac, de las tres personas que te referenció recién. Así que, desde ya, muchas gracias a la gente, a los papás, a las mamás, desde los tres años en adelante, nosotros estamos ahí para enseñarles un poco de fútbol, un poco de todo, de todo, porque se dan distintas situaciones que uno aspira que su hijo esté bien en el futuro, y bueno, creo que en ese sentido, algo de experiencia hemos acumulado en estos años. Gracias, Víctor, gracias por venir y contar con nosotros para cualquier información, o podemos, me llama por teléfono, vamos allá, porque a la mañana salimos a recorrer un poco los colegios, a donde podemos lograr un otro, estamos ahí. Muchas gracias, muchas gracias a Pincho, y bueno, al canal y a toda la gente por habernos escuchado y listo. Gracias. Gracias.